Dos coronas a mi madre, te lo voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, te lo empujo para ti Padrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas, otro año vengo aquí Para dejarte dos colores, dos coronas para ti Cada lluvia de las madres, es muy triste para mí Cada lluvia de las madres, deseo mi amor por ti Aunque sé que es imposible, estará junto a mí Padrecita de mi vida, ya me olvido de ti Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, te lo empujo para ti Padrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Padrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Padrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí